Mis queridísimos, Tauro, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Pues traes una mente increíble, brillante, extraordinaria. Llegas en esta semana a metas, a metas, ¿y sabes por qué? Por tu terquedad. ¿Sabes por qué? Porque tú lo que dices, voy a hacerlo, lo haces, voy a llegar a esto, cueste lo que cueste, y tomas decisiones perfectas y estás decidida. Estás decidido a hacer todo lo que tú quieres, así de que vamos a lograrlo y pues mucho más lo vas a lograr porque está entrando el día de hoy Géminis. Géminis que entra y pues nos hace pensar lo positivo, lo negativo, en esa dualidad que tiene y contigo, en tu serenidad, en tu firmeza, en tus acciones, no, pues cosas maravillosas y excelentes se van a presentar durante esta semana gloriosa. Si traes mucha conciencia, muy firme para realizar lo que tú quieres. Fíjate bien, aquí llega tu pensamiento en esta semana que andas un poquito inquieta, inquieto por lo retrógrado. Andas inquieta, inquieto por Géminis y andas asegurando, pensando, haciendo y organizando por Tauro. Así de que una semana de muchísima conciencia de muchas cosas para realizar, pero lo más importante en tu terquedad es ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres obtener? ¿Qué es lo que se te va a dar ahorita en el presente, en este momento para poder continuar adelante, adelante, sin dar pasos para atrás? Todo lo que tú estás organizando en tu mente, en tu conciencia, pues si no lo quieres escribir, pero si lo quieres llevar a cabo, es el momento oportuno y adelante porque estás completamente iluminada y estás completamente iluminado. Aprovecha cualquier situación para trabajar, todo va a venir a tu conveniencia. Esta cartita que es un encanto maravilloso, fíjate cómo te está dando la transmutación mental, cómo te está llevando a creatividades para organizar, para hacer para tu beneficio y te regalan junto con esto una energía maravillosa de equilibrio, una gran fuerza de la luna con Géminis que te está diciendo vamos, hazlo, hazlo, como que si fuera ahí una campanita que te está toque, 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 toque y quieren que las cosas pues se lleven a cabo. Realmente aprovecha esta carta porque están todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales contigo en esta organización. Hay un balance todavía a la derecha, a la izquierda con esta influencia retrógrada, pero a nosotros no nos va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque realmente tenemos a todos estos seres de luz contigo y pues todo lo que vas a pensar, a decretar, a trabajar, a realizar debe de ser para tu conveniencia. Piensa en esta semana en ti, después en ti y vamos a seguir adelante. Tu terquedad te va a llevar a muchas, pero muchas pues reflexiones, te va a llevar pues a tener esa inteligencia que tú tienes proyectando finanzas, seguir adelante firme con todas tus metas y pues sí, vas a tener ilusiones, reflexiones, sabiduría, inteligencia, un magnetismo increíble, pero todo para ti. Si tú piensas en tu conveniencia, te lo aplaudo. ¿Por qué? Porque estando tú segura, tú seguro, con ese gran corazón que tú tienes, sintiéndote majestuosa, majestuoso, inmediatamente pues tú vas a poder dar. Así de que primero tú y pues tu terquedad ahorita está al mil por ciento, tu inteligencia al millón por ciento y pues hay proyecciones de finanzas, vas a tener firmas y quiero que lo leas perfectamente bien porque todo lo que vas a hacer, lo que vas a emprender con una gran intuición, va también dentro de esta intuición, pues te vienen cosas de compra-venta. Fíjate muy bien todo lo que vas a comprar para procesar más energía, más dinero, más situaciones económicas para ti, pero fíjate muy bien en todas las letras pequeñas porque tu intuición ahorita te está mandando más del cien por ciento para que tú hagas estas realizaciones que te van a ir muy bien. Ahorita todavía estás en movimiento en esta semana para ti y para todas las personas. Realmente Géminis te va a dar esa fluidez, ese viento, ese circular y circular y circular de tu pensamiento para poderte ayudar y que tú puedas seguir adelante y hacer lo que tú quieras. Realmente, pues aquí hay un factor sumamente importante y lo debes de tomar. Tu pareja te va a apoyar, tu pareja está diciendo, mira, también yo te puedo ayudar, hazle por aquí, hazle por acá, no te enojes, no quiero que te enojes, no quiero que andes de carácter fuerte, no quiero porque tus energías pueden cambiar, tómalo todo con más purificación, respira profundo, elévate, trae paz dentro de tu mente porque anda ahorita caminando mucho y sobre todo en este momento yo pido la luz del universo divino que venga a mí. Así tienes que decir para que caiga en ti la fluidez maravillosa y permite, permite que tu pareja o personas muy allegadas a ti, pues te digan o te ayuden o te apoyen en cualquier situación. Recuerda que el beneficio principal eres tú en este momento. Realmente todos los mensajes que llegan contigo, pues van a ser bastante positivos. Yo quiero que te llenes de esta luz, los mensajes ya están en ti, ya están puestos en ti y la energía de Dios está puesta en ti. Así de que, pues te conviene que no tengas impulsos negativos, sino todas las cosas positivas. Vas a recibir noticias muy buenas con resultados positivos que te van a hacer aún llenarte más de felicidad. Pero sí debes de tener mucho cuidado con tus enojos, con un poquito de aceleración, porque no te conviene. Todo lo bueno está llegando directamente a tu persona, pero tus enojos, así como que te van a desequilibrar un poquito, y yo no quiero pues que estés enfermita, que estés enfermito. Yo digo que te cuides de respiraciones por las congestiones, dolores de cabeza, de cuello, de garganta, que probablemente te puedan llegar. Claro que esta es una tirada general y les va a llegar a unos, a otros no, a unos con más fuerza, a otros con menos fuerza. Pero yo quiero que sigas positiva, quiero que sigas positivo maravillosamente bien. Actúa en este presente maravilloso, actúa hoy, atiéndete a ti mismo, atiéndete a ti misma y fíjate bien. Esta carta es maravillosa porque debes de llenarte de la luz crística que debe de quedar en el centro tuyo, en el centro de tu ser, de todo tu cuerpo y vamos a formar este jardín zen para que tú tengas un santuario interior increíble y verás que todas las cosas, si lo tomamos con esta paz, con esta quietud, los resultados van a ser obvios, pero totalmente buenos. Así de que te vuelven a decir tranquilidad, paz, armonía para que tú camines fuertemente. ¡Guau! ¡Qué carta tan fuerte! Me encanta esta carta porque te da poder, te da confianza, te da productividad, éxito en el dinero, éxito en el trabajo y quiero que sigas así como va esta situación. Realmente esta armonía divina te están dando mentalidad, verbo y acción para que tú realmente te levantes, camines, organizes, dirijas, hagas, pero para ti. Recuerda que esta semana es tuya, esta semana es para ti. Esta semana, llenándote de la energía divina de Dios, es para ti. Círculos y círculos y círculos de energía te van a envolver en esta conexión para que tú puedas salir triunfadora, triunfador y poder seguir adelante, adelante. Mira nada más que conexión, elévate con mucha claridad tu mente, hay metas maravillosos solo para los Tauro. Llegas a la meta y vuelvo a insistir por tu forma de ser, eres decidida, eres decidido y pues yo digo que no vas a soltar nada, 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 hasta lograr tu meta y llegar a donde quieres. Realmente la claridad te le está dando esta luz maravillosa del universo divino y te vuelvo a decir, tómala, adquiérela porque los beneficios están contigo, no los tomas pues en la única persona que se va deteniendo eres tú. En esta primera semana de marzo, el amor, la amistad están de tu lado al 100% y la pareja, lo mejor es que te quiere ayudar, que siente mucho amor por ti, ya sea el amor verdadero de pareja o el amor de una amistad, el amor para darte y que tú puedas continuar. El mejor mes para ti, mi queridísimo Tauro y Taurinas es este porque está fuertemente la situación contigo, así de que adelante, adelante y mira, te siguen diciendo evolución, evolución en ti misma, evolución en ti mismo, aprovecha a Venus y Urano que se unen con Júpiter para que tú tengas este éxito verdadero todo el mes y hasta finalizarlo, así de que aprovecha estas maravillas porque pues se van cambiando las energías y ahorita es un cambio verdaderamente revolucionario para ti, exitoso y maravilloso. Realmente te vuelven a decir inicios nuevos, ten cuidado con esas energías que te vas a sentir tan eufórica, tan eufórico y yo digo que tomes las cosas con tranquilidad, hay que equilibrarnos porque te vas a sentir muy feliz, equilíbrate para poder caminar y verás los resultados maravillosos, así de que pues haz honor a tu signo que es un toro que separe en cuatro patas, que es firme, que es tranquilo, que observa para luego dar pasos seguros, pues hazle honor a tu signo porque hay muchísimas cosas nuevas, muchísimas cosas de entusiasmo y pues las energías eufóricas que te van a llegar porque vas sirviendo paso a paso durante el mes y te vas a sentir muy contenta, muy contento, entonces pues todas las sacudidas que te están dando ahorita y el cambio vas a tener recompensas totalmente materiales, totalmente de dinero y totalmente profesionales, así de que vamos, si te hacen para un lado, si te hacen para el otro, pero los beneficios son totalmente tuyos, adelante mis hermosas y mis hermosos extraordinarios con ese corazón que tienen único, único y totalmente maravilloso, tu representación pues es bastante fuerte y quiero que sigas adelante, no quiero que pues bajes las pilas, al contrario, yo quiero esta liberación, yo quiero cosas positivas, no me pienses cosas negativas porque te vas hacia abajo, no me pienses dudas, no me pienses cosas malas, no me pienses cosas que no van con la evolución porque tú solo o tú sola te atoras, yo te paso todo mi corazón, te paso la información, me llegan estas informaciones extraordinarias y todo está a tu favor, así de que aprovecha aprovecha pues tu estado físico, mental, espiritual y quiero que sientas estas energías para fortalecerte, no para que vayas para abajo y vas a caminar con grandes esfuerzos y no reprimas todas las emociones que te lleguen porque son para tu beneficio totalmente, libérate porque pues no quiero que caigas en cama, no quiero que te puedas lastimar los huesitos porque por allá hay unas personas que se van a lastimar de sus huesitos, mejor vamos a levantarnos, haz ejercicios, respiraciones de yoga, meditaciones, contemplaciones porque realmente el amor de Dios está fuerte pero fuertemente contigo en esta carta tan maravillosa todo lo que Dios envía es amor, ondulaciones para que a ti te vaya muy bien y si tú captas esa energía extraordinaria, divina, única que es totalmente para ti, los éxitos están contigo y quiero que los sigas caminando. ¿Qué nos dice el reino angélico? ¿Que la situación ya está resuelta? ¡Guau! de bonito mira nada más como luego luego se conectan los arcángeles contigo y dan respuestas extraordinarias, esto me sorprende totalmente porque ¡ay caray! apenas está empezando y ya te están dando soluciones, el amor eterno de Dios está contigo, el amor hacia personas que llegan a tu vida son maravillosas, protegidas por los ángeles, arcángeles y coros celestiales, si tienes parejas y estás casado únete totalmente a tu pareja escúchalo, escúchala porque trae ideas extraordinarias para ti y debemos de tener esa unión maravillosa pues todo se va a cumplir si tú lo sabes pedir a tu padre Dios a esa fuerza maravillosa, a esa inteligencia universal, a esa luz del Espíritu Santo, a esa energía que es Dios, llámele como le llames tú, pero es Dios, así de que pues todo, todo se te va a cumplir, todo tenemos una esencia maravillosa y yo sé que sí, que tú tienes una esencia porque lo que estás sembrando lo vas a recibir, estas sacudidas tú siembras y estás en el momento de agarrar la felicidad, lo que tú estás sembrando ya lo estás recibiendo en este momento y yo quiero que salgas dichosa, dichoso a hacer reuniones para que te disperses un poquito con esas energías eufóricas que están llegando en este momento a tu vida y el amor verdadero de la luz de Dios es única y exclusivamente para ti y ¿sabes por qué? porque tú eres esta luz, porque tú emanas esta luz tan extraordinaria y tan fuerte dentro de ti por ese corazón maravilloso mis amadísimas y amados taurinos esta luz eres tú y no quiero que la pierdas sino que la alimentes que la lleves adelante dando gracias por lo más pequeño dando gracias por lo más grande dando gracias por tu salud dando gracias por todo lo que te mueve y así en el momento que tú estás en este instante brillas 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 como la luz más hermosa para estar en unión con la luz del universo divino mis amados tauro no pues qué rápido están respondiendo sobre todo a la energía del collar que es verdaderamente energético y fuerte me van a esperar tantito pero en unos días ya se los hago llegar inmediatamente y yo los felicito porque van a sentir un equilibrio y se van a sentir perfectamente bien pues vamos por más vistas mis corazones porque sigo regalando para el 15 de marzo mi número de teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 dale like en la página del oráculo de Raquel suscríbete te toca la campanita y lo más importante que compartas estas maravillas en tu entorno ¿verdad que sí? como siempre te digo te veo a la próxima ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Gracias.